La verdad que es vergonzoso esta situación para nosotros, que queremos, que amamos el ferrocarril y que nos preocupamos por capacitar a la gente, ¿no? ¿Es así un poco, digamos, que todo esto llega a destiempo? Y por supuesto, porque si esto sirve únicamente para cahuetear, porque de una manera muy vil del ministro mostrar esta cosa que no honra a nadie y ataca a la categoría de conductor de tren en todo el país, si esto hubiese servido, que esto abre a las claras, a la ciudadanía, que se estamos corriendo atrás del caballo y el caballo hay que vacunarlo antes de que se muera. Si esto hubiese sido un monitoreo, como debe ser, automáticamente, si lo está controlando la central, tenía que haberlo detenido, relevado al hombre, llevado al servicio médico, si está en condiciones o no está en condiciones de salud, para manejar un tren. O en todo caso, por ahí, uno puede suponer que esto podía servir en una reunión interna para replantear, digamos, un montón... Por supuesto, lo que nos da a entender a los trabajadores es que justo en este momento que está habiendo el país, en donde se está tapando una cantidad de hechos supuestamente de corrupción, digo supuesto porque yo no soy juez, caso Jaime, caso de vivo de fondo de la ANSED, de plata nuestra, de los jubilados, que es vergonzoso, justo sirve esto para tapar un poquito esa situación. Yo con esto no quiero hacer política, Eduardo, lamentablemente tenemos que tocar algunos temas. Quizás ahora los trabajadores van a empezar a decir lo que venimos reclamando hace mucho. Evidentemente, este hombre quiere cambiar los dispositivos por hombre vivo, porque él lo dijo públicamente, no lo dije yo, mingo, lo dijo él. Y está demostrado que el hombre vivo no sirve. Fijate lo que hacía el hombre. ¿Cómo se puede graficar para que el hombre común, que está en la casa ahora escuchando, entienda un poco qué es el hombre muerto y qué es el hombre vivo, digamos, en una locomotora? Bueno, el dispositivo de hombre muerto fueron los que originalmente trajeron, en especial los coches Toshiba que ya han protagonizado accidentes en Castelar, en otros lugares. El hombre muerto no te permite levantarte del asiento, porque automáticamente se frena. Automáticamente, una aplicación de servicio, vos vas haciendo, son 3 kilos y medio, y al soltar el comando, son 5 kilos. Usted lo tiene que apretar a un pedal. Uno tiene que apretar a un pedal. En el caso de los Toshiba, yo trabajé 8 años, se aprieta el comando, tiene una palanca, un hongo que le llamábamos nosotros, se lo presiona para abajo, se hace la inversión de marcha y de ahí se acelera. Al ver a una persona que se te cruzó o en acto de arrojo, que no ha pasado a nosotros, lamentablemente, una persona se quiere matar, y largás eso, automáticamente puede salvar una vida de un arrollamiento de vehículos. Es una cuestión de máxima seguridad. Eso que mostró el ministro, va en contra de él mismo, porque quiere decir que el sistema que quiere aplicar no sirve. ¿Por qué? Porque lo cambiaron, lo transformaron en vez de hombre muerto, en hombre vivo. En hombre vivo. ¿Qué es el hombre vivo? El hombre vivo es aquel que mientras vos vayas manejando, o aplicando freno, o tocando bocina, no se va a actuar. Y te podés levantar y pasan segundos. Imagínate vos que estás enfrente de una colisión y te levantás, te va y la colisión va a asistir, porque pasan segundos en que puedes avanzar. Y bueno, le bajaron el tiempo, estuvo hasta en 19 segundos. Imagínate vos los metros de acuerdo a la velocidad que vos podés avanzar. Y en cambio vos, el hombre muerto, vos te llegás a tener un estado de violencia que lo puede tener cualquier persona, porque somos seres humanos, ya sea por problemas de, como dice el ministro, falta de oxígeno en sangre, obesidad, grasa en la sangre, que justamente trae esas consecuencias. A vos te permite que el tren, por la carga humana que vos llevas atrás, se frene inmediatamente. Yo creo que esto duele de la manera que lo hace, porque nosotros hace mucho estamos. Yo creo que los trenes en el país están corriendo con las mínimas medidas de seguridad. Domingo Abba, usted nos manifestaba que en varias ocasiones han reclamado y nunca han recibido respuestas. No, por supuesto, por supuesto. Mirá, vos fijate esta nota del 12 del 7, que ustedes la podrán ver, dispositivo hombre muerto en las locomotoras. Nosotros nos documentamos con los correos, en donde el tren de pasajeros, el 10, el 11 y el 12 de este mes, estuvo detenido porque no funcionaba. Se pretendió mandar una máquina en su reemplazo, la 69, 75. Tampoco, ni siquiera los elementos tenía. Y bueno, esa locomotora la entregaron al servicio el otro día, hoy estamos primero el 29, y la perité personalmente, y no estaba habilitado el hombre muerto. Entonces hay una cantidad de falencias. Nosotros esto no documentamos, no salimos a decirle a la población, a vender humo. Porque la industria ferroviaria, tenés que arreglar los temas entre casas. Y esto, imagínate vos si ventilarían todo lo que pasa en el Congreso, en la Casa de Gobierno. Yo creo que hay que arreglar los temas y darle respuesta a la ciudadanía. Esto nos hace pensar lo que nosotros a veces fuimos cuestionados, de chicos que no pasaban el examen psicológico, hijos de conductores acá con cuerda que no pudieron entrar a la carrera. O sea que, dentro de todo, lo malo que se puede hablar, hay cosas buenas también que nosotros todavía acá en el interior las seguimos manteniendo. No sé si son los controles iguales en todos los ferrocarriles. Ayer hablaba un compañero dirigente que lo vi por un canal televisivo, que hay empresas que no hacen las revisaciones médicas porque no les pagan a los prestadores. Nosotros si no tenemos un cupón, y bueno, todos los años hacemos las revisaciones médicas.